¿Están todos con buenas vibras? ¿Cómo les fue en esos parciales? ¡Qué bien! Me fue muy bien, Mariela, me fue bien. He cumplido con todo. Mis profes están orgullosos de mi nivel de compromiso con esta carrera. Recuerden que estamos en una carrera. La carrera tiene que funcionar para el que se monte en ese tren. No es un asunto de velocidad, es un asunto de aprender en cada experiencia, vivir intencionalmente en cada momento, aprovechar lo que se está impartiendo en las aulas, ya sea presenciales, ya sea virtuales, ya sea en este espacio de convivencia compartida con varios grupos de clase donde tenemos el chance y el privilegio de contar con invitados especiales. Ahora bien, clave para todo esto es la intencionalidad de ustedes estar aquí. Entonces, dicho esto... Dicho esto, hoy es un día muy especial porque estamos recibiendo a un invitado estrella que va a hablarles sobre un tema que creo que es importante para todos nosotros. No solo quienes están todavía en las aulas, sino los que ya salimos de ella porque el aprendizaje es continuo y es retador. Así que yo no debo de tomar mucho tiempo en este espacio porque el plato fuerte viene con el mismo expositor. Le quisiera pedir que le demos la bienvenida con un aplauso al señor David Rodríguez Silfa. Buenos días. Gracias, muy amable, gracias. Buenos días tengan todos. Es para mí un privilegio estar aquí con todos ustedes y me comprometo a que cada palabra que salga de mi boca tiene la intención de hacerles a ustedes más productivos a corto, a mediano o a largo plazo. Durante mucho tiempo la visión de las instituciones académicas era preparar individuos para que fuesen empleados. Eso ocurría porque después de la revolución industrial la humanidad hizo un gran cambio y con la máquina de vapor empezaron a surgir las máquinas y las fábricas y se necesitaba una gran cantidad de operarios. Ustedes tienen la suerte de haber nacido en la era digital. Qué maravilla. Hoy las cosas son totalmente distintas y cada uno de ustedes con su conocimiento y una computadora son en sí una pequeña empresa. No todo el mundo tiene que ser empresario porque si todo el mundo fuera empresario no habría ciertas cosas que necesita todo el mundo. No había yuca, no había aguacate, no había arroz porque hay quien hace todo tipo de trabajo. Es la pluralidad de empleos y de las profesiones que hace una sociedad rica y altamente productiva. Sin embargo, hoy quiero hablar de si alguien tiene alguna vez la intención de hacerse de una... ¿Quién tiene el control del PowerPoint? Ok, tú... ¿Quién? Ok, entonces podemos ir cambiando. Te hago una seña y me ayudas. Gracias. Entonces, les voy a decir cómo se convierte una persona como ustedes en una... ¿Cómo empieza su carrera de empresario? El empresario es una persona que tiene en su... en su mente combina dos elementos. La visión táctica, que es la que ustedes están fortaleciendo ahora. Ok, viene de tacto, ¿no? A corto plazo. Y la visión estratégica. Entender cómo funciona lo que ustedes hacen en el mundo de afuera. La empresa es donde se hace el trabajo. Ahí no hay dinero. Ok, el dinero está... O sea, digamos, la empresa de la puerta para adentro. Muy amable. Y el dinero está en el negocio, que está de la puerta para afuera. Es en el entendimiento del mercado, de las tendencias, de las necesidades de la sociedad, donde surgen los negocios. Normalmente, el que va a la universidad o a la institución académica viene con un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo para ustedes que lo hizo llegar hasta aquí? A ver, por favor, alguien que me responda. Señorita, ¿qué le atrajo? ¿Con qué objetivo llegó aquí? ¿Sí? Sí. ¿Con qué objetivo? ¿Vas a hacer audio para ti sola en tu casa? Para verla solamente tú. O sea, hay un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Sólo aprender? Aprender para... Aprender para... Aprender para... Aprender para... Aprender para... Aprender para independencia. Aprender para independencia. ¿Para ti? ¿Tú? ¿Qué te gustaría que pasara después de aquí? ¿Qué planes tú tienes después de aquí? ¿Cuántos más quieren empezar un emprendimiento? ¿Cuántos quieren un empleo seguro? Bueno, los empleos no son seguros. Porque depende de lo bien que vaya la empresa. Y tienen el inconveniente de que los empleos no... El que acepta la vida de empleo no tiene una vida de abundancia económica. O sea, los empleados no... Es no posible ser ricos siendo empleados. Porque la primera ley de la abundancia es no le ponga límites a tus ingresos. Y si tus ingresos solo son de ocho horas al día, pues ya le pusiste el límite. No vas a ganar más. Pero, insisto en que no todo el mundo tiene necesidad de expansión y de crecer. Sino que esa es su vocación. Y se respeta, por supuesto. Entonces, normalmente el objetivo de la universidad... Hay mucha gente que viene solo a sacar el título. Y para tomar un empleo. Yo solamente quiero decirles que hay otros caminos. Sin embargo, me he dado cuenta que en muchas universidades... Y esta parece que no es una excepción. En muchas universidades la gente está programada. Quiero decir, ya lo que quiere es graduarse. O sea, un abogado no anda buscando un emprendimiento. Un abogado o un médico necesita un empleo. Y quiere casarse, tener niños, comprar una casa, trabajar 40 años para que te den una pensión. Y que puedas hacer cosas cuando ya no puedes hacerla. O sea, es un panorama sombrío. Porque yo pienso que es ahora cuando debemos procurarnos ser abundantes, ser independientes, tener una gran calidad de vida y no depender de nadie. Ustedes tienen esa facultad porque, como les dije, en lo que tienen aquí y el entrenamiento que tienen, es suficiente para que vayan pensando de qué manera mañana pueden tener una sociedad con alguien, un grupo de amigos, algo que les permita a ustedes empezar en el mundo empresarial. Hay muchas maneras de empezar. Por supuesto que hay gente que necesita, es una carrera larga. Hay que aprender no solamente la parte técnica de ustedes, sino toda la parte de gestión y toda la parte de la cultura de la empresa. Pero creo que vale la pena. El enfoque generalizado de alguien que estudia es su qué hacer, lo que aprende. Si te pregunto qué es lo más importante, seguramente que lo que más te importa es la calidad de tu servicio. No se piensa al principio en negocio, sino en la parte táctica, que es la parte del servicio. Como dije, un buen empleo es como, bueno, tiene sus pros y sus contras, y eso es bueno que ustedes lo sepan. Hay empleos que pueden ser muy atractivos, pero nunca será nada como tener tu propio emprendimiento. ¿Por qué razón? Porque el empleo, sigamos, si nosotros nos juntamos y tenemos una compañía, y este señor puede hacer un trabajo para nosotros, que nos deja 100 mil pesos, ¿cuánto le pagamos? ¿Un? Bueno, es que el por 20 me va a hacer el trabajo, eso es lo que pasa, porque hay más personas, y el por 20 me va a hacer el trabajo. Pues no perder la oportunidad, puede ser, o por cualquier razón, o por lo necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Que el por 20 lo hace. ¿Y qué pasa si, como es un empleado, y ya no tenemos un solo cliente, sino que tenemos 3, o 4, o 5, él por los 20 mensual, atiende la cantidad de clientes que le permite sus 8 horas que le estamos pagando. O sea, que fácilmente él es capaz de traer un beneficio de 500 mil pesos con los mismos 20 que está ganando. O sea, es dramático. Y entonces yo digo, si yo gano 25, es porque produzco 100. Entonces, si yo valgo 100, ¿por qué voy a trabajar por 25? O sea, es el primer paso, como valorar un poco lo que somos nosotros, y entender realmente cuál es el beneficio real que tú aportas a la empresa. O sea, cuánto vale realmente lo que tú sabes hacer. Ustedes son privilegiados porque la gente que no sabe de esta profesión, ustedes parecen para nosotros como gurú, como genios, ¿no? Como, wow, como lo máximo. O sea, que aprovechen este tipo de cosas. Bueno, el profesional tiene una visión táctica, sabe hacer las cosas en la computadora, pero si le quitamos el mouse, ahí ya no sabemos qué hacer, porque no tiene una visión estratégica. Se entra en un empleo porque él no entiende cómo trabaja el mercado, él no entiende las necesidades de la empresa, de los clientes, él no entiende la tendencia de consumo, él no entiende cómo llegarle a ese grupo de personas que es capaz de pagar esos 100 o 200 o 300, o sea, que tú necesitas para tener. No lo sabe. Y eso es, esto se consigue con una visión estratégica. Esto solamente es tocar el alma para que ustedes con la investigación puedan cambiar su vida. Entonces, si el empleo, si he logrado convencerlos de que mañana ustedes no se queden en el empleo, sino que vayan más allá, es importante que entiendan que pueden crear sus propias oportunidades, pero también quiero decirles cómo es el mundo empresarial, para que sepan qué tan fácil o difícil es crear una empresita para empezar de ustedes. Bueno, número uno, hay que trabajar muchísimo, porque es el trabajo duro lo que va creando las verdaderas oportunidades. Lo ideal es hacer algo nuevo que no existe en el mercado. Ahí tú tienes el éxito asegurado, porque si no hay más nadie que lo hace, bingo, ¿verdad? Lo segundo es que siempre habrá que tener dos o tres unidades de negocio al mismo tiempo para no poner los huevos en la misma canasta y si uno falla, estás re guardado. ¿De acuerdo? Ok. Debes estar concentrado. Tu negocio debe ser, en principio, tu única preocupación, tu única fuente de inspiración, tu única fuente de ingresos, porque si hay distracciones, entonces es más difícil tener el éxito. Si quieres que tu empresa crece, debes estar tú pendiente de todo. Como dice el refrán, el que tiene tienda, la atiende, o si no, la vende. Debes tener, aunque sea un presupuesto mínimo, para comenzar un negocio exitoso. Esto, atención, no es para todo el mundo. Los emprendedores no es que son especiales, pero tienen unas habilidades que difícilmente puedan ser aprendidas. Debes estar dispuesto a trabajar solo. No expongas tu idea porque fácilmente que te la roban. ¿Estamos de acuerdo con eso? Los emprendedores exitosos no fallan. Para eso están las métricas. Las métricas te van diciendo, no hay forma de fallar. Si tú lo haces bien, no tiene por qué fallar. Si tu negocio no está creciendo, es porque algo no estás haciendo bien. Los negocios en línea son mucho más fáciles y rápidos que los tradicionales, porque viaja más la computadora, más rápido. Dado lo cambiante de la tecnología en el mundo de hoy, el éxito empresarial es para gente como ustedes, precisamente. La concentración es importante. Lo ideal es empezar un negocio a tiempo completo para que puedas tener éxito con todo, es meterle con todo, ¿no? Ok. La ventaja en el mundo digital es que el éxito, si va a llegar, ya tú te das cuenta, porque las métricas te van dando cómo vas funcionando y es muy rápido. La innovación es fundamental para tener éxito en el mercado. Tu plan de negocio detallado y seguirlo. Es el volumen de cliente lo que te va a dar la abundancia de dinero. Por lo tanto, prepárate a tener varios empleados. Debe trabajar largas horas para tener el éxito, porque el negocio es como subir la locomotora a los rieles, después va suave, pero al principio necesitan largas horas. Y debe ser agresivo en los negocios y estar dispuesto a hacer cualquier cosa que sea para ganar. Hay preguntas, ¿alguien no está de acuerdo? ¿Está de acuerdo todo el mundo con lo que dije? Ok. Vamos a ver. Porque te las roban. Ahora, yo quisiera ver si estamos alineados con esto. Yo considero que no es tú salir a la calle y decirle tu idea a todo el mundo. Ojo. Pero tampoco es cerrarte a tener la posibilidad de crecer más rápido y llegar más lejos con aliados estratégicos que te ayuden a complementar tu idea. Bien. No es cerrarse las puertas totalmente. Desde ahí yo lo veo. Y la otra es la parte de hacer cualquier cosa para ganar. Se puede malentender para ustedes que son jóvenes que es hacer cualquier cosa con mayúsculas. Y no es hacer cualquier cosa, es hacer lo ético, lo íntegro. Lo que te permita realmente ganar, pero sin sentir ese sentimiento, esa sensación de culpa o que no te permita dormir. ¿Me doy a entender? Es hacer lo que sea, pero sabiendo que tú tienes que dormir y vivir ese dinero con paz. Ok. Tienes razón. Vamos a ver, señores. Todo lo que he dicho es absolutamente falso. Vamos. Ok, vamos para atrás ahora. Usted no tiene que hacer nada nuevo. Tener algo nuevo en el mercado que no conoce a nadie es mucho tiempo y mucho dinero. Eso suele ser para compañías muy grandes que tienen el chance de publicitar y para que la gente lo conozca. En realidad, basta con que tú sepas que estás dejando buen dinero para que hagas. Para que sea un punto de partida lo que hoy está demandado por las personas o por las empresas para que tú lo hagas. Y lo único que hay que hacer es mejorar lo que ya existe en el mercado. No hay que inventar la rueda. Solamente hay que mejorarla. Y yo soy un asesor en desarrollo de empresa. Y la manera en que yo mejoro lo que veo que mi competencia hace es dando mayor valor. ¿Ok? Mayor valor. Bien. Dos o tres unidades de negocio. Así siempre estás cubierto en tiempos difíciles. Falso. Falso. La concentración es el nombre del juego. Concéntrate en una sola cosa. Hacer dos, estás trabajando con un yo dividido. No tiene ningún sentido que ahora tú trabajes con unas coordenadas mentales y en la tarde con otra. Si hay un montón de gente esperando por ti, tú le dices, espéreme y voy a vender otra cosa completamente distinto. No tiene ningún sentido. Es la concentración, es la alineación tipo rayo láser de tu producto y tu mercado. Lo que realmente va a funcionar. Aquí lo que es importante es conocer profundamente tu mercado. Tú puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, todas las que quieras, pero solo puedes mercadear real y efectivamente una sola. O sea, no es que no haga, pero no tiene sentido. Si quieres hacer dos, que para ti es importante, haz una primero, deja que esa idea se levante, se eleve, vuele sola y empieza la otra. Pero no te dividas, es la concentración lo más importante. Tu única fuente de ingreso. No, no, no. Tómate un empleo tranquilamente en lo que tú vas echándole maíz a tus propios pollitos y cuando ellos hayan multiplicado, tú dejas el empleo. Tienes que trabajar, no trabajar duro, sino trabajar inteligentemente. Tienes que trabajar, no trabajar duro, sino trabajar duro, sino trabajar duro. Yo no trabajo. Bueno, sí, pero no. O sea, yo tomo una idea, bueno, mi negocio es muy raro. Yo hago empresas para vender. Y chao. Sí, en nuestra cultura no existe. Dice, pero ¿cómo lo voy a vender? Si ahora que está ganando cuarto, ¿cómo es posible? Bueno, lo que pasa es que yo soy un viejo. Entonces, si cada vez que yo vendo una empresa y me gano lo que me voy a ganar en tres años, para mí son tres años de vida. Y si yo hago eso diez veces, son treinta años, que es como la vida entera que me queda, o tal vez, quién sabe. Entonces, o sea, yo puedo crear una empresa y ¿cómo lo hago? Creo la empresa y la estandarizo completamente. Es decir, todo está planificado y predecible, dando el mismo resultado, aunque tú no estés. Vamos a ver si entendemos esto. Bueno, ustedes entienden mucho porque ustedes trabajan con muchos estándares. O sea, yo te enseño a ti a programar, por ejemplo, un video. A ver, la creatividad no se puede programar, no se puede estandarizar. ¿O sí? Yo creo que sí. A ver, a ver, a ver. Es que no estamos... Exacto. No estamos claros en qué consiste la estandarización. No se trata de que tú te conviertas en una máquina. Lo que tú estandarizas no es el proceso creativo ni la persona, sino el trabajo y el proceso. Entonces, yo te digo, tú vas a trabajar conmigo y vas a trabajar video. Y estos son nuestros estándares. Es decir, este es el paso a paso que tú debes hacer. Además, con un checklist no te puede brincar ningún paso para hacer los videos. Número uno, requerimiento del cliente. Número dos, investigación. Número tres, el sketch o el storyboard. Número cuatro, o sea, hay un proceso. ¿Sí me entienden? Entonces, una vez que ese proceso está probado y ya dando el resultado, yo no tengo por qué estar encima de la persona que lo va a hacer. Es una empresa sistema dependiente. Y como es sistema dependiente, no necesita de mí. Es decir, yo trabajo subiendo la locomotora, haciendo la idea, buscando la idea, haciendo los procesos, los organigramas, los flujogramas, las estandarizaciones, y luego me retiro. Es como el dueño de un McDonald's. Nunca he ido a freír papa tempranito en la mañana. Entonces, este concepto es importante. Porque este es el concepto de la empresa moderna. La empresa moderna no es sistema dependiente, no personal dependiente. Yo no necesito tener un experto. Yo tengo una agencia de marketing digital, por ejemplo. Y yo hago estandarización de operaciones. No necesito un experto en eso. Cualquier persona que tenga un conocimiento, no va a que voy a poner la persona que sirve el café de la oficina a hacer los procesos. No, tengo una persona que estudió, está empezando, se entrena, hay un manual. Ahora yo lo hago, ahora lo haces tú, ahora lo hago yo, ahora lo haces tú. Vamos, y al cabo de tres días de hacer lo mismo, lo mismo, ya tú más o menos tira pa'lante. O sea, no tiene que estar encima de mí. Hay alguien, un team leader que va monitoreando. Hay una plataforma que yo creo que está pasando, pero mi trabajo consiste en eso, en montarlo. Ya después de ahí yo no tengo que estar. Entonces, un presupuesto mínimo. Bueno, los mejores negocios son los que se hacen sin dinero. Son maravillosos, ¿sí o no? ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir? Que la falta de dinero no te pare. Empieza poco a poco, con lo que puedas, con lo que tengas. Y bueno, hay algo que también es importante, sobre todo en el mundo digital, que es que tú necesitas una prueba social para que la gente sepa que tiene confianza contigo. Y eso muchas veces, cuando yo empecé, yo hice muchísimos trabajos gratuitos. La gente no tiene que saber cuánto te pagaron. La gente no tiene que saber si hiciste algo en la universidad. Yo hice tal cosa, pero no tiene que saber cuánto cobraste, sino que tenga la experiencia haciendo lo que tú vas a hacer con ellos. Y eso se puede hacer, aunque sea el primer caso, para obtener ese feedback, esa carta de presentación o de recomendación. Entonces, los emprendedores no son especiales, pero tienen habilidades que pueden ser difícilmente aprendidas. No es cierto. Todo el mundo puede aprender cualquier cosa, si le pone interés. Yo empecé en el mundo digital. Todavía tengo problemas para aprender mi computadora. Pero vivo de ello y bastante bien. Así que no es cierto. Cualquiera puede aprender. Y si no, busca a alguien que sepa y que te enseñe, ¿no? Ok. ¿Preguntas? Esas son las que van. Yo decía que todo era falso, porque lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, dispuesto a trabajar solo porque pedir ayuda, es ponerte ideas. No, las ideas son... Todo el mundo tiene muchísimas ideas. Las ideas no tienen ningún valor. Y si tú tienes la idea de que no, porque tengo ahora una cosa que no existe en el mundo, estás soñando. Todo está inventado. Lo que sí tiene valor es implementarla. Porque soñar no cuesta nada, pero implementarla, o sea, llevarla a la realidad es la parte difícil. Y esto, esto, si lo trabajas solo, va más rápido. Pero si vas con amigos, va más lejos. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que dice el... Ok. Entonces, los emprendedores exitosos no fallan. Es al revés. Los emprendedores exitosos son aquellos que han fallado muchísimo. O sea, que el fallo, el fracaso que llamamos, es una escuela estupenda. Por favor. Así es. Así es. Pero sobre todo, trata de fallar rápido y barato. Que no te cueste todo el capital y años, sino que tú veas lo que hay y si... Bueno. Entonces, si tu negocio no crece es porque estás haciendo algo mal. En realidad, el negocio tiene muchísimas variables. Y un negocio puede fallar no porque tú seas descuidado o estés haciendo algo mal, sino porque desconoces algunas tendencias. La tendencia propia tuya es hacia la visión táctica de las métricas y las computadoras y dejas de ver cómo se está moviendo la ola de demanda allá afuera. Pero en realidad, eso puede pasar. No es un problema que el negocio falle y que sube y baja. Vas a aprender siempre de los errores. Los negocios en línea son más fáciles y rápidos. No es cierto. Si fueran fáciles. Y es una maravilla que no sean fáciles. Porque tú te imaginas que todo lo que tú sabes hacer lo puede hacer todo el mundo. O sea, no, gracias. Déjamelo así difícil. Porque es lo que te da a ti, es lo que te da el valor. Es decir, lo que da el precio es la escasez. No la importancia. El aire es importante y es gratis. Pero si los diamantes se recorrieran por la calle no valdrían nada. Porque es la escasez lo que le da el valor. O cualquier cosa. O sea, ¿por qué el supermercado vende huevos a 10 pesos? Porque lo puso a 5 y se vendieron. Lo puso a 6 y se vendieron. Lo puso a 7. O sea, ¿por qué lo va a vender a 5 si a 10 se sigue vendiendo todo lo que yo produco? No tiene sentido venderlo menos. Ley de oferta y demanda. En Francia, cuando hay escasez de huevos y suben los precios, la mamá le dice a los chicos, chicos, lo sentimos, esta semana no hay huevos. Vamos a comer con fle o lo que sea. Y la otra semana empieza a bajar el precio. Porque como no lo compran, no hay forma de guardarlos. Entonces, baja la demanda, baja el precio. En el mundo de hoy, el éxito es para personas jóvenes. Bueno, sí, jóvenes como yo. Vivo en la área digital, totalmente insertado. Pero no es cierto. Ustedes tienen una ventaja porque lo entienden mejor. Para nosotros ustedes son genios. Pero todo aquel que quiera puede aprender. La concentración es importante. Un negocio a tiempo completo. No, tú puedes empezar a tiempo parcial, poco a poco. Tarda un poco más, pero no pasa nada si empiezas. Lo importante es empezar. Hay una magia cuando tú empiezas. Porque ya después es mucho más fácil. Y tomas la decisión de empezar. ¿El éxito en el digital se ve a corto plazo? No, tampoco. No es cierto. Se requiere tiempo, tesón, dedicación y análisis. Vuelvo y digo, no es fácil. Si fuera fácil, lo hiciera todo el mundo. El mundo que yo estoy proponiendo para ustedes es un mundo de privilegiados. Es un porcentaje pequeño de la sociedad. No todo el mundo tiene empresa. O si no, no. En fin. La innovación es la clave para tener éxito en el mercado. Bueno, es importante innovar, pero... Yo creo que es más importante entender el mercado. ¿Tú crees que McDonald's hace la mejor hamburguesa del mundo? Estoy seguro que tu mamá lo hace mejor. Sí, pero si tú le dices a tus primos, hay muchachos que quieren un mangú o no, va a McDonald's. La respuesta no te la tengo que decir. Entonces, es cuestión de muchas más cosas, ¿no? Sobre todo desde un modelo de negocio. ¿Deberás trabajar largas horas? No, no. Hay que trabajar inteligentemente. No mucho tiempo. Normalmente es al revés. El que trabaja mucho no tiene plata. Porque para hacer dinero hay que pensar mucho. No trabajar mucho. Si tú y yo hicimos un edificio, contratamos un arquitecto, un ingeniero, una gente que haga los hoyos y una gente que ponga los blogs, los que más trabajan son los que ponen los blogs y son los que menos ganan. O sea, no siempre trabajar mucho es sinónimo. Aunque al principio el emprendimiento toma tiempo, toma dedicación, pero se puede hacer a un buen ritmo si trabajas inteligentemente. Debe ser agresivo en los negocios. Bueno, ya la profesora Viana ya dijo, ¿Cómo es la cosa? Y efectivamente, yo creo que es al revés. Debe ser absolutamente ético. No dañes tu nombre por un negocio porque no vale la pena. Y eso que he descrito en tu historia, en tu historial, y mañana no tiene forma de cómo explicarle a la gente que tú eres serio y que aquello fue un error. No hay segundas oportunidades. Tienes que ser serio desde el principio ético. Ok. Entonces, se puede ser profesional. Normalmente somos profesionales y no empresarios. Eso suele ocurrir. ¿Tú conoces la parte técnica? ¿No? Por favor. ¿Estás largo. Obviado ya los rutas lentes, cualquier cosa para ganar. Cuando usted se debe ser agresivo en los negocios, Se supone que se trata de que uno tiene que ser arriesgado. O sea, uno no puede tener miedo a invertir ni no tener miedo a perder. No solamente la agresividad es confianza, sino ataque al mercado. Muchas veces es una guerra. La única guerra que no debe hacer es la guerra de precios. Pero para competir conmigo tienes que tener mucha calidad, porque yo estoy dispuesto a trabajar más. O sea, ten cuidado con este que es muy agresivo. Es difícil igualar la cantidad de las cosas que él hace. Ellos no saben lo que yo hago, pero yo me llevo los contratos porque estoy dispuesto a sacrificarme más, a producir más, a ofrecer más, a dar más. Pero de eso debe ser una norma. Dar más de lo que tu cliente espera. La norma para mí es no dejar nunca un cliente satisfecho. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Nunca dejar a un cliente satisfecho. ¿No va a tener? ¿No va a tener? ¿Porque lo dejaste satisfecho o no? depende del negocio entonces, ¿tú crees que debemos dejar los clientes satisfechos? yo creo que no tú no, oye, que yo creo que no pues tienen que decirme por qué no no sí Pero no lo dejaste satisfecho. Está más que satisfecho. Ok, ese es el punto. Nunca dejar a un cliente satisfecho porque mi competencia también lo deja satisfecho. Y ese restaurante donde yo fui me dejó satisfecho. Eso significa que puedo volver, pero también tengo otro que me deja satisfecho. Y lo que es igual, no es ventaja. Entonces, la idea es dejar a tu cliente más que satisfecho. Correr una milla extra para satisfacer plus, o sea, más a tu cliente. Ok, entonces, en cada persona que tengo frente existen tres personas al mismo tiempo. En cada uno de ustedes hay tres personas. Uno es el técnico, la visión táctica, el hombre de la computadora que entiende cómo se trabaja el programa en el que está trabajando. Ok, el otro es el gerente, el que es la misma persona, o sea, la mentalidad de gerente. Oye, vamos a hacer algo, lo ponemos por aquí, que te entre por aquí, entonces lo ponemos así, o sea, ese es como que organiza, ¿no? Y el otro es el empresario, que es el que tiene el conocimiento del negocio, de qué es lo que deja el dinero. Esa persona, normalmente, un técnico solo tiene esta visión, pero una persona que tiene la visión sabe lo que tiene que hacer, entiende cómo organizarse para ser altamente productivo y conoce, puede convertir todo esto en un negocio, es una persona altamente productiva. Entonces, tienes que ser, además de un técnico, una mentalidad, entender de gerencia, no dejen de leer, ustedes tienen internet, poder leer las reglas de la gerencia, qué es la gerencia, cómo se hace la gestión, todo eso lo van a necesitar toda la vida porque es la parte que organiza la empresa, los procesos en la empresa. Y la otra parte es el conocimiento del negocio, que ahora vamos a hablar. Entonces, ¿qué tan difícil es volverse empresario? En realidad, las empresas son muy fáciles, solo tienen dos patas. Bueno, aparte de la administración, que eso normalmente tú, es una tía tuya que te lleva la contabilidad, para empezar, no hay problema. Tú tienes una, tú tienes una, un departamento de producción y un departamento de ventas. Todas las empresas tienen exactamente lo mismo. ¿Qué hace la Ford? Fabrica autos. ¿Y luego qué hace con ellos? ¿Y qué más hace? Más nada. Más nada. Fabrica y vende, fabrica y vende. ¿Qué hace un técnico en programación? Programa y vende. No hace más nada. Entonces, esos dos departamentos son simples porque ya ustedes, en producción, ya saben lo que tienen que hacer. Ya estudiaron para eso. Y lo otro es cómo convertir la carrera en una empresa exitosa. O sea, no es más que aplicar el marketing en su carrera, el marketing para su carrera. Se llama marketing de servicios profesionales. Hay un montón de libros y quiero que ustedes lo vayan viendo. Y, bien, vamos a ver un par de cosas aquí, pero no creo que nos dé tanto tiempo para eso. Entonces, igual, la misión de la empresa. ¿Cuál es la misión de una empresa? Son todas iguales. La misión de las empresas son iguales para todas. Bueno, cambia las palabras. Si tú vende empanada o pecadería, pecado, o sea, va a cambiar. Pero, en el fondo, ¿cuál es la única razón de ser de la empresa? ¿Cuál es la razón de ser de una empresa? ¿Por qué tú fundas una empresa? ¿Cuál es la razón de ser de esa empresa? ¿La misión de ser de esa empresa? ¿Ganancias? ¿Dinero? ¿Innovación? ¿Y tú? El objetivo de una empresa es ganar dinero. No es la misión. Ganar dinero es una resultante de haber sabido alinearte con las necesidades y gustos de los clientes y haber podido satisfacer esas necesidades. Si no es money, no money. Si no logras satisfacer las necesidades de tu mercado, no hay dinero, no ganas dinero. Entonces, el objetivo es ganar dinero. La razón de ser es llevar una beneficiosa diferencia en la vida de tu mercado, es servir a tu mercado, es solucionar el problema de tu mercado. Esa es la razón. ¿Sí? El dinero llega como una consecuencia de haber sabido hacer eso. Entonces, esto suena un poco fuerte, pero no quise decir eso. Lo que quiero decir es que ya de carrera tenemos bastante tiempo. Cuando salgas al mercado, debes olvidar la parte técnica. No vas a hablar de cosas técnicas. El cliente no entiende de cosas técnicas. Vas a hablar el lenguaje del beneficio. Al cliente no le importa tu empresa, al cliente no le importa tu proceso. Y si tiene que explicárselo, ya lo has perdido. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes que explicarle lo que tú haces, es porque él se enfocó en tu proceso. No lo va a entender, ni le importa. Ya perdiste el cliente. A él le importa qué hay ahí para mí. Qué tú eres capaz de hacer por mí. Qué beneficio tú me das. Entonces, el lenguaje nuestro, cuando salimos a la calle a hacer negocio, no es la carrera. No es lo que aprendiste. Es porque nadie compra servicios. Atención, people. Nadie compra servicios, ni de audio, ni de video, ni de película, ni de marketing, ni de nada. La gente no compra servicios. La gente compra el beneficio que da ese servicio. La gente compra una transformación. Yo tengo poco cliente y te llamo a ti, porque no me conoce nadie, ¿para qué tú me dejas conocer? Ese es el antes y el después. Conocer ese antes y después es fundamental. Es súper importante, porque es la clave para lo único que yo hago para darme a conocer, es escribir para las personas a quien yo persigo. Y como conozco el antes y el después, cómo están ahora y cómo quieren estar, la gente dice, pero es que me encanta, porque es que él como si me conociera toda la vida. Y cómo él sabe que yo no duermo de noche y me despierto justamente pensando en lo mismo. O sea, eso es lo que la gente le llama la atención y eso es lo que la gente internaliza por dentro. Y otra cosa muy importante, ¿por qué puse esto? Porque yo he sido asesor de empresa durante muchos años en muchos países. Y no es cierto que un asesor sabe todo lo que le van a preguntar. Yo acepto la asesoría y empiezo a aprender de lo que voy a hacer. Porque si no aprendo, no lo puedo hacer. La diferencia es que yo aprendo cobrando. ¿Y usted me puede hacer tal cosa? Sí, 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 cómo no. Yo le hago ahí. Porque todo es un proceso. ¿Qué hacen los médicos igual que yo? Bueno, yo hago un análisis, un diagnóstico, un plan, una estrategia y unas tácticas. Con eso él dice, wow, este tipo sabe, mira cómo él me lleva bien. Por eso yo lo investigué. Yo no sé hacer eso. Entonces cuando él empieza a, me da el primer cheque del 50%. Oye, yo no entiendo por qué razón, pero ocurre en mí una transformación como por arte de magia. Una inspiración tan hermosa que ya como que se me empieza a aclarar un poco el tema, ¿no? Y empiezo a aprender, pero prácticamente enseguida. O sea que, ok. No siempre vas a saber todo lo que tienes que hacer. Pero cobra por ello. Y después, tú averigua. Sí, porque no va a haber un problema con eso. Ok. Cuando hablo de empresario, no tienes que ser una gran empresa, ni mucho menos. Simplemente, un asesor como yo no tiene empleo. Ni me interesa, ni acepto empleo. Simplemente yo soy un empresario de mí mismo. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Muy amable señora. Nunca estuve mejor atendido. Enfoca tu mente. ¿Ok? Enfoque. ¿Para dónde vas? Descubre un problema de tu mercado. Nadie te va a contratar por tu linda cara. La gente busca solución. Paga por una solución. ¿Qué problema tiene tu mercado? Investiga, investiga, investiga. Hasta que dé con un problema. Y como decíamos antes, aprovecha las oportunidades. Ya no es así. Ahora tú tienes que crear tus propias oportunidades. Ya no hay oportunidad allá afuera de que te están esperando. Venga, aprovecha. No existe eso. Ahora tú tienes que crear tus propias oportunidades. Que dentro de tu vocación, dentro de lo que te llama la atención, de lo que te gusta, mira a ver cuáles son los problemas de posibles clientes y convierte lo que tú sabes en una solución. Define un servicio. Es decir, lo que tú sabes, productízalo. Haz un producto con ello. Yo hago estandarización de procesos para contribuir a la productividad de los clientes a través de esto, esto y esto. De una empresa donde todo está planificado y predecible, dando siempre el mismo resultado al cliente. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero todo eso es, dígame qué usted hace. Ganó todo lo que hace y luego hago un rediseño de cómo se está haciendo ese proceso. Pero así no lo puedo vender. Tengo que venderlo con su empaque, color, su moñita, sus palabras rimbombantes, en el enfoque del beneficio que da a mi servicio. Y entonces la gente dice, o sea, que eso me va a resolver el problema a mí. Sí, señor. Mira, está muy bien. Cuéntame más. Perfecto. Entonces, define un servicio y define un mercado. ¿A quién le queremos? ¿A quién tú le quieres? Vamos a poner que tú seas mañana un empresario. ¿A quién? O hoy, a la oportunidad, yo te digo, vamos a ser socios. ¿A quién tú quieres servir? ¿A quién le queremos servir nosotros? A todo el mundo. Al consumidor. ¿Qué más? Vaya. Ah, muy bien, muy bien. A todo el mundo no existe. Y si le llegases a encantar a todo el mundo, si le logra gustar a todo el mundo, no le fascina a nadie. Tienes que elegir un nicho de mercado. Allá afuera no hay un gran mercado. Hay muchos mercados pequeños. Los pequeños empresarios compran de una manera y los grandes de otra. Los de servicio de una manera y los de productos de otra. Los solteros de una y los casados de otra. Los jóvenes y los viejos. O sea, cada nicho, cada grupo de la sociedad se comporta diferente y demanda productos diferentes. Entonces, es importante escoger un nicho con algunas características. La primera es que hayan muchos. Porque quiero decir que hayan bastante. No es que tú le vas a ofrecer al país entero, sino que hayan bastante. Yo tengo un amigo que él es un experto en imagen presidencial. Cuando un presidente lo llama, pues se hace dinero. Pero si él falló con ese presidente, ya no tiene trabajo, cuatro años. Y a veces ocho. Entonces, yo siempre le he creído decir que eso no es un buen nicho. Porque nada más hay uno solo. Tiene que haber varios, ¿verdad? Entonces, los políticos, bueno, ya son un poquito más amplios. Entonces, importante definir un mercado y de ese mercado un nicho. Buscando ese grupito del mercado que más rápido y más fácil devuelve tu inversión. Ese es tu nicho. Entonces, enfócate en él, conócelo bien, sé un devoto con él. Y dedícate a ese nicho nada más. No tiene que ser conocido en todo el mundo, ni ser famoso, ni ampliarte. Simplemente entender muy bien ese nicho y que te conozca la gente que te necesita. Bueno, esto lo dice todo. La creación está completa. No hay nada nuevo bajo el sol. El universo te ayuda si tú cooperas contigo. Dice que el universo coopera si tú te comprometes. Y le cuesta igual dejarte pobre que hacerte rico. No hay ninguna diferencia. La diferencia la haces tú con tu mente y tu compromiso. Pero yo le voy a decir algo como un testimonio. Bueno, ustedes saben que, obviamente, de la nada, nada sale de la nada. De la nada puede salir algo de la nada. De la nada no puede salir nada, ¿sí o no? Pues están equivocados. Punto. Para que sepa. O que sí. Bueno, pero a eso fue que yo vine, a qué mal es lo que hable. Todo sale de la nada. Absolutamente todo sale de la nada. Vamos a ver. Bien. Mira a tu alrededor y dime algo que puede pasar por tu mente que no, cuyo origen no fue el sueño de alguien. Dime algo que no fue el sueño de alguien. Lo que tú quieras. En el mundo, incluyendo a ti. Lo que tú quieras. ¿Qué cosas tú puedes concebir en tu mente? Sillas, celulares, computadoras. Lo que tú quieras. Que no fue, que no inició, que no salió del sueño de alguien. No, creo que no me has entendido. Amigo, mire, amigo, mire. Amigo, mire, donde tú estás sentado. Aquí lo que había era monte y culebra. Alguien, alguien lo soñó. Y alguien te soñó a ti también. Sí, imaginar, imaginar, perdón. Todo ha sido imaginado. Todo salió de la imaginación de alguien. Todo, es decir, cuál es la plástica, la sustancia plástica que hace todo en el planeta. Es la imaginación. No hay nada. Para ser creado, es de la nada. Todo vino de la nada. Dime. Ah, ok. Bien. Entonces, si todo viene de la nada. Y el principio es la imaginación. Todo lo que imaginas con suficiente compromiso, con suficiente devoción, con deseo ardiente. Todo lo que imprimes en tu mente, todo lo que imprimes en tu mente y en tu corazón, todo lo que imprimes en tu conciencia con suficiente fuerza y constancia, se da porque se da. Yo no soy religioso, pero la Biblia dice, pide y se os dará. Entonces, pero la que más me gusta es la de Santo Tomás que dice, creer para ver. ¿Cómo es? Ahí al revés. Sí, yo tengo. Es que yo soy zurdo. Entonces, perdón. ¿Cuál es? Ver para creer o creer para ver. ¿Cuál es? Es un beso, ser para ser, igual, creer para creer. Prof, usted no está en el grupo de los encuestados. No, porque entonces, usted sabe demasiado y me daña los planes. Ok, levante la mano. Ver para creer. ¿Cuántos hay? Yo entonces, entonces. Ajá. Además hay cuatro. La frase debe decir, esa frase está al revés. Es creer. Ok. Porque lo que no está en tu conciencia no existe para ti. Pero si tú crees profundamente, tú ves. Todo está en tu imaginación. Todo ha sido creado de la imaginación. Todo empieza con tu imaginación. No tengas miedo a imaginar, pero mantente. Porque todo lo que tú has imaginado, de manera fuerte, impreso en tu conciencia y en tu alma, se ha cumplido en tu vida. Lo que pasa es que se cumplió después que ya tú lo habías olvidado. Pero ahora que sabemos que tenemos conciencia, vigila bien cuáles han sido tus aspiraciones y tus ilusiones más profundas. Y tú verás como todo va cayendo en consentido. Ok. Perdón. Vamos a ver. Vamos por turno. Por favor, señor. Exactamente. Como pude entender y apreciar por la frase. Exactamente. Lo que nosotros decimos, básicamente eso es. Porque no hay nada más fuerte que la mezcla más. Podemos tener la cosa ahí enfrente. Y si decimos que no podemos, no vamos a poder. Entonces, es primero creer y visualizar lo que queremos lograr, luego trabajar para poder ver los materiales. Bueno, primeramente es la creación interior y la creación interior. O sea, un ejemplo básicamente, o sea, digamos, este mismo proyecto, todo lo que sea en la mente, o sea, no empezó, o sea, todo empezó como una idea. Así es, sí. Que bueno, para que el primer momento se creyó en este libro, y usted ya era el profesor. Ok. Ajá. Porque esto, realmente, realmente, uno lo ve, pero dentro de su mente, es que es para practicarlo de su mente. Lo que pasa es que uno no lo ve, físicamente, pero tú no lo ve. Claro, claro. Entonces, si lo ves y te comprometes y luchas por ello, se da, porque todo viene de ahí. Sí, tú estás correcto. Si piensas, si piensas que puedes, es verdad. Y si piensas que no puedes, también es verdad. Es aquí adentro donde están nuestras limitaciones. ¿Ok? No existe límite. Es dentro de nosotros donde ocurren los pequeños milagros de todos los días. Ok. ¿Dónde está? Aquí arriba, ¿no? George. Ok. ¿Se pidió George? Bien. Entonces, ustedes tienen la suerte de que nacieron en la era digital. Cualquier cosa que necesites clientes mañana, tienes tu arma secreta, que es el marketing digital. Redes sociales. Antes de entrar en el marketing de la digital, porque hay que entender algo. Las herramientas digitales, no, de marketing digital, no es marketing. Atención. El marketing. ¿Alguien conoce marketing digital aquí? Tú. ¿Sabes lo que es un funnel? Sí. Un embudo. Va cayendo gente y tú vas. El funnel es que tú ves mucha, mucha gente y van cayendo los que más son, bueno. Lo que te quiero decir es que las herramientas de marketing digital no es el marketing. Si yo compro un sistema de Word, me hace un gran novelista, ¿viste la diferencia que hay? Bueno, es una herramienta que es chulísima, que yo le puedo dictar, puedo copiar, puedo hacer lo que yo quiera. Pero eso no te hace un gran escritor. Entonces, para tú hacer un buen marketing tuyo, de tu marca personal, sobre todo, tienes que entender qué es el marketing de la marca personal. Y luego aplicarlos en las herramientas. Las herramientas solas no hablan, no dicen nada ni dan resultados. Tienes que entender el concepto atrás. El marketing, mucha gente no lo entiende y sobre todo la gente que tiene una gran visión táctica, le suena a chino. Un cliente me dijo, pues mire, sí, hemos probado el marketing, pero tuvimos tres meses, una persona, después vino otra, dos meses más y no nos funcionó. El marketing no es que funciona o no funciona, ese es el negocio. O sea, no es una cosa que tú pones o no pones, quitas o no quitas, tienes o no tienes. Es que si tú eres un dentista, tu negocio es mercadear servicios dentales. Si eres un programador, tu negocio, lo que tú haces, tu artesanía, que está ahí en la computadora. Pero tu negocio es mercadear servicios de programación. No es que si eso, yo voy a probar a ver si funciona. No, 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 es que ese es tu negocio. Tu negocio es el marketing de tus servicios. ¿Se quedó claro? Ok. Entonces, conoce bien tu cliente. Conoce las necesidades. Si crees que hay un nicho que te interesa, hospitales, clínicas, salones de belleza, dealer de auto, compañía de seguro, lo que sea, que tú le puedes servir los servicios tuyos, tienes que conocer tu cliente. Entonces, visítalo, investiga por internet, mira encuestas. O sea, procura entender la necesidad de tu cliente antes de ofrecerle tus servicios. Que pueden ser servicios de video, de programación, de audiovisuales. Señores, en este país todo el mundo necesita audiovisual. Todo el mundo. Todas las empresas necesitan audiovisual. El problema está en que la gente que hace audiovisual son unos leones haciendo audiovisual. No vendiendo audiovisual. Tienen que dejar un poquito la carrera de lado y especializarte en cómo se hace dinero con el audiovisual. Porque te lo juro que es. Entonces, usted está sentado en una montaña de oro. Todo el mundo lo necesita. O sea, o a todo el mundo, mejor dicho. Todo el mundo le conviene. Hay gente que no sabe que lo necesita. Pero una parte del compromiso de ustedes es educar a la gente para que vea lo que necesita. Conoce lo que hablamos ahorita. El antes y después de tus clientes. Producto de tus servicios y convítenlo en una solución. Crea contenido de valor para el cliente. O sea, hay que ver cómo se hace esto. El cliente, supongamos que tenemos una compañía de audiovisuales. Entonces, yo voy entendiendo cuáles son, porque ya lo investigué, cuáles son los cinco elementos en que puede beneficiar mi audiovisual a una empresa. Que puede dar a conocer, puede subir su marca, puede elevar el prestigio de esa empresa y puede enganchar y puede hacer una otra cosa más. Entonces, de esas cinco cosas, yo publico de cada una, como si fuese una estrella, de cada una publico cinco artículos, cinco versiones de esto. Y cinco de esta y cinco de esta. O sea, que con cinco yo tengo veinticinco elementos, o puede ser cincuenta, porque yo lo, que va acorde con la necesidad. O sea, tú hablas de la necesidad del cliente, o sea, muy mejor dicho, de cómo tú satisfaces esas necesidades. O cómo tú creas el beneficio para ese cliente con lo que tú sabes hacer. Es muy fácil, en otra palabra. La idea es, el marketing de servicios es básicamente el proceso intencional que tú haces para crear y mantener la relación de tu cliente. Si esa relación tiene empatía, autoridad y confianza, pues genial, ¿no? Tiene posteos que, hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí en Boca Chica con mis dos perros y mis amigos. Ahí están la gente de la escuela, mira que chulo, te mando un saludo. Empatía. No hay que vender nada. Es crear la relación. Lo que pasa es que el video en empresas como tú sirve para esto y esto y esto y esto y esto. ¡Wow! Esta mujer sabe del video. ¿Me explico? O sea, es autoridad. Y confianza. No te preocupes. Vamos a ver. Yo te voy a hacer un pequeño video para que tú veas que está como una muestra y vas generando esa confianza con la calidad de tu trabajo. Entonces, todo eso va planificado en un calendario editorial, define que redes sociales, porque lógicamente si yo soy un abogado, a mí me va a servir más LinkedIn que Instagram, porque yo no tengo mucha imagen que publicar, ¿no? Mira las métricas, haz las correcciones y listo. La gente empieza como a irse. Entonces, ¿ustedes tienen algo que hacer ahora? Ok. Ah, ok. Entonces, ah, ok. Bueno, les voy a dejar a ustedes un documento que pueden ir llenando en su casa. Tú los repartes, Viana, ¿verdad? Ajá. Y si tienen alguna duda, este es mi teléfono, me llaman. Pero traten de armar ese documento, que es un plan estratégico, que lo van a usar siempre. Es un plan estratégico. Y si me llaman, me llaman para explicármelo a mí, no para que yo se lo explique a ustedes. ¿Se entendió? Ok, la idea es que ese plan estratégico, ustedes lo investigan en el Internet, y cuando lo sepan full, me llaman para explicármelo. Me dan una, me dan, si lo venden me dan una parte, dime. Cuéntame. 24-7. A ver, ¿a qué hora llama un caballero a un amigo? Bueno, está bien. Ok. Preguntas, que ya se van. Preguntas. ¿Qué? Sí, claro. Sí. ¿Cómo mercadear tus servicios? Ese libro, ese libro me dio dinero durante 25 años en 30 países. Tus servicios. Tú me, ponme un WhatsApp y yo se lo voy a mandar a ella y se lo regalo a todos. Atención, ese libro, ese libro, a mí me salvó la vida por una razón, no por el libro, sino porque yo me lo como. Me explico, lo domino, no es que lo lea, no, es que tú lo hierves, te tomas un té de esa vaina tres veces al día, y que lo domines. Si lo dominas, tienes tu éxito asegurado. Sí, porque primero va el marketing, y después tú aplicas los conceptos del marketing a las herramientas digitales, no al revés. Solo a la herramienta no te sirve para nada, porque no sabes qué vas a hacer ni qué vas a decir. Tú no entiendes el proceso mental, emocional de tu cliente, y eso es marketing. Eso no está en la herramienta. ¿Más preguntas? Sí, señor, yo estoy a un hombre abierto, y tengo un apostolado de ayudar gente. No cobro. ¿Cómo mercadear tus servicios? ¿Cómo mercadear tus servicios? No, no cobro, no cobro. Bueno, sí cobro, pero no en dinero. Si trabajas conmigo, tienes que hacer un compromiso. Primero, de aprovechar el tiempo. Y segundo, de traspasar los conocimientos que yo te traspaso a ti, a otra persona. ¿Cómo es? Está bien, perfecto. Dime. Ah, criptomonedas. No tengo una opinión muy acabada, no soy un técnico. Creo que ese es el futuro, pero todavía es un poco volátil. Y puede ser bastante riesgoso, porque como no hay regulación, puede ser difícil. Pero creo que hacia allá vamos. Se llama Anthony Putman. Pero yo lo tengo, se lo voy a mandar. ¿Quién más? Más preguntas. ¿Ok? ¿Quién más? Cuando usted estaba aplicando las 18 facetas, ¿usted cambió porque Viana dijo lo contrario? ¿O usted iba a cambiar el sentido? ¿O si no, usted no hubiera vendido todo eso? ¿O no lo va a pasar? ¿Esto fue lo que era? No, yo te preguntaba. Yo vi como una actuación a él o algo. ¿Para tu lado o se fue? Pero mírame, Flo. No tengo pinta de actor. Dime. Usa tu lógica. Usa tu lógica. Tu lógica te dice todo. Lo hice, ¿verdad? Pero porque eso es lo que se cree. Ese es el mito de las empresas. Lo hice porque eso es lo que todo el mundo cree. Y vine a traer lo contrario, que es la verdad. Cuéntame, señor. ¿Qué? Dicen que las preguntas no son indiscretas, pero la respuesta puede serlo. Así que, ¿tú estás preparado? Bueno, yo tengo base. Tengo una base. Yo estudié administración y tengo un posgrado en planificación y desarrollo. Y una en planificación estratégica. Estudié en Madrid y en Roma y en Inglaterra. Entonces, tengo una base. Pero de lo que yo vivo hoy, son cosas que yo he leído, como ese libro que te voy a mandar. Son cosas que yo vi que tiene necesidad. Me lo aprendí. Yo veo un concepto que me gusta, que lo puedo dominar. Y veo cómo lo puedo convertir en producto. Y miro si hay una necesidad. No te encajones. Probablemente ninguno de ustedes van a trabajar toda la vida en lo que están haciendo hoy. La vida es dinámica. Es más, las empresas que a ustedes les va a dar dinero, hoy no existen todavía. ¿Qué les parece? El mundo es muy dinámico. O sea, la cantidad de empresas y de ideas y de modelos de negocio que vienen por ahí son increíbles. O sea, que hay que estar abiertos. ¿Qué más? No más preguntas. Entonces, quiero darles las gracias por la hospitalidad, por haber compartido conmigo este momento tan increíble. Les auguro éxito en su carrera y ánimo. Bueno, para adelante. Sé que se puede. Muy amable. Un momento, por favor, si me permiten despedir. Los buenos modales nos llaman a eso, ¿verdad? Un momento para no tener esta barrera visual. Darles las gracias al señor David Rodríguez Silfa, que ha tenido una conversación con nosotros bien disruptiva. Él ha provocado en nosotros romper paradigmas. Desde el primer momento lo hizo. Qué bueno que algunos cogieron la seña, ¿verdad? Al principio, otros nos tomará tal vez más tiempo digerir todo el banquete de contenidos que él nos vino a compartir en medio de una conversación. Nuestro programa de estudios, ustedes saben que es intenso e intensivo. Apenas dos años y un cuatrimestre. Donde tenemos la misión de formarles a ustedes en el componente duro, el hard skill, el dominar la competencia técnica de los softwares, motivarles a desarrollar la creatividad, dada la naturaleza de nuestro plan de estudio, que es el que dentro de toda la oferta de ITLA tiene la parte artística más elevada, tal vez. En todo se necesita creatividad, pero entendemos a qué nos referimos. Somos parte de una carrera que pertenece a la familia de artes gráficas y audiovisuales, ¿cierto? Ahora, él nos viene a sembrar la semillita de que tenemos que pensar en emprender y en grande y a futuro y proyectar una vida planificada con objetivos no a corto plazo, sino a mediano y por qué no mejor a largo plazo. Entendiendo que el talento que ustedes están desarrollando aquí, pero que ya de hecho portan, no debe de ser tomado a menos. Es importante que ustedes se valoren en ese sentido y por eso hacemos llamados a que vengan a estas convocatorias y no se pierdan atendiendo mensajitos. Yo sé que tienen que salir, sé que tienen demandas de asistencia a clases, pero estos momentitos valen oro y se ha hecho un esfuerzo por y para que ustedes lo aprecien y lo valoren. De hecho, nos van a compartir una información for free. Él les está extendiendo una invitación a revisar un material que les va a pasar de gratis, de regalo. Eso merece un gran agradecimiento de parte de nosotros y un fuerte aplauso. Muy amable. El mejor agradecimiento es que ustedes lo aprovechen, porque la verdad sí se puede, sí se puede. Yo no soy hijo de papá rico. Estuve en las mejores universidades europeas. Simplemente yo confié en mí, lo imaginé y lo logré. Y hoy todavía lo que yo pongo aquí adentro y aquí se da porque se da. Yo dirijo mi vida. Sin esfuerzo. Y tú puedes, tú puedes, tú puedes. Estoy seguro que tú puedes. Porque sin esfuerzo. Muchas gracias otra vez. Las gracias también a la profe Vianna Peña, que nos acompaña y ha sido nuestro enlace para poder tener estos visitantes, estos invitados de lujo en este espacio. Chicos, sabemos que hay un tiempo corto para seguir haciendo otros compromisos. Gracias, vayan a sus clases. Por favor, disculpen, echen la culpa a mí, que nos extendimos en la charla. Nos vemos. Aprovechen acá la profe Vianna con mensajes para sus grupos. Miren, yo sé que hay muchos, yo sé que hay muchos.